Muy buenas muchachos, hoy vamos a probar el Sacre-Citabel, o como se diga. Vamos a saltar la intro. Caca. Queremos acción, ¿verdad? ¡Ajijo! Queremos jugar. Si queremos ver una peli ya pondremos después la que queramos. No la queremos de la gana, la que queramos. Vamos a pasar de esta tontería también. Una tontería. ¡Sí, señor! Vamos. ¿Son monstruos? Sí. A ver qué más controles hay. Y la Y a golpe fuerte. Saltamos. Manteniendo pulsado el botón no se carga. No. Aquí se cubre. Como en el otro se cubre. En ese no. En el otro se cubre. Te ayudo, que yo ya me cargaba. Vale, muy sencillito. Lo cual es normal de momento. Ojo, pero es que tienen muy bien de vida estos. Au. Mira aquí. Vale. Se puede saltar doble, vale. Interesante. Que se puede hacer hasta eso. Vale, vamos allá. Allá. Claro. La perspectiva es como si fuera 2D, pero los gráficos realmente son en 3D. ¿Cuándo se apagará ese fuego? Vamos. ¿Vamos a entrar o no? Sí. ¿Cuándo se apagará ese fuego? Cuando llueva. Y no antes. ¡Hala, tío! ¡Guapa! La mamá Grimog. ¡Qué guapa! Parece un padre. Vamos allá. ¿A qué parece un padre? A ver, voy a pulsar más botones. A ver, vale. Esto es para cubrirse. ¿A qué parece un padre? Vamos a mirar, a ver lo de cubrirse. Vale. B. ¿B para qué? B. ¡Guau! B hace eso. ¿Qué hace? Pues no sé. A mí me lanzó como una onda de energía o algo así. Pero seguramente será algo que hay que ir cargando. Hemos subido de nivel. Vale, vale. Que esto va por niveles. Espero que ahora hagan más daño porque vamos. Yo tengo arco en la Y. ¿Ah, sí? Qué chulo. Vale, reventado. Reventado. Siguiente. Voy a seguir pulsando botones. A ver. Papá, en el gatillo de la derecha se corre. Se hace un sprint. Estas cajitas se pueden romper. Mira. Mira yo. Vamos. ¿Pero qué hago? Sí. Súper chulo. Súper chulo tirando a un pasote. Va. Es que se les ven las flechas clavadas. Qué chulo. Las flechas que les lanzas se les quedan clavadas. Mira, lanzales flechas. Mira, fíjate. Si perden un puerco spin. Salto doble. Ya lo sabía. ¿Alguien quiere saber mi salto doble? Mira. Salto doble. Guau. Guau. Ups. Mira mío. Me ha pillado ahí de improviso. Este es el mejor combo que tiene, creo. Tres espadazos. Y hachazo. El mío. Hay que ver dónde va esto. ¿Por qué hiciste tanto en lo del salto doble? Vero de esto me ha armado. Bueno, creo. Mira, yo de lejos. Tú de cerca. Vale. Me parece buena estrategia. De momento. Así levantamos más. Sí. Mira, ves. Ya está. Salto doble. Ah, vale. Salto doble por esto será. Sí que aviso con tiempo. A pesar de que igual podía subir ahí arriba. Ten cuidado que te me caes, muchachito. Puede saltar ahí arriba, ¿no? No. No puede dar a esos. Están ahí esperando para saltar a ellos. Mira cómo lo remato cuando están en el suelo. Pero me tienes que ayudar porque yo tengo mi abuelo. Ay, ay, ay. Ta, 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 ta. Bastante sencillo de momento, ¿eh? ¿No te parece? Mira, mira. Cuando están en el suelo les remato antes. ¿Has visto lo que he hecho? No. Pues se lanzó a balas de fuego. ¿Ah, sí? Sí. ¿Será que le has dado a la B? Que es lo que te veía antes. Sí, yo le hago a la B. ¿Ves? Cada uno tendrá una habilidad bichita. Ta, 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 ta. Tienes muy poca vida, ¿eh? Ya te digo. Se retiran. ¿En serio? Bueno. ¿Se retiran? Sí, por lo menos la jefa, creo. Pues no lo aparecen. Por fin. Necesito ayuda. En X me revive. ¿Qué es esto? Ah, que estás tú ahí tumbado. Vale, vale. Pues no. Es que no lo sabía. Te lo decía. Te decía que necesito que me revive. Bueno, el mazo de este telita, ¿eh? Yo quería esa vida. Ups. Yo no puedo. Ah. 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 Igual ni se me ha quedado. Igual ya. De ahí, cuando está en el suelo que acabamos antes. Hemos subido de nivel. Entramos aquí. Ah, no tengo, ¿no? Pero ¿a cuál nivel? Estamos en el nivel 3, creo. Sí. Ya hemos subido al 2. Toma ya. Vamos allá. Es cargado. No, la jefa. Ah, mira. Pensaba que se había retirado. Pero estáis más duro que ahora esto, pero seguro que haréis igual. Está por ver, muchacha. Ups. A mí sí que me gana. A mí, para mí, no estoy muerto. Se lo quedas tú, mira. Ah, no. Vamos, venga. Ya, ya. Hay que ir de. No, vale. ¿Quién ha ganado? El valor en par. Añadir. Ah, mira. Podemos subir cosas. ¿Cómo? Lo que queremos es reventar más rápido. Sí. ¿Por qué? Porque queda más duro. Ey. Ahora, ellos también están abrimados. Ellos también tienen flechas. Sí, tiran cosas. No sé lo que tiran. Flechas. Bueno, el mío lo he reventado, ¿eh? Está ahí. No, aún no están reventando. Todos, ¿eh? Todos, no, aún. Au. Mira, yo también sé, ¿eh? Yo también sé. Yo también sé. Y mira, yo más. Yo más que vosotros, ¿eh? Vosotros, una, una. No, ya está, no. Esto ya está. Toma, para ti. Espera que queda aquí uno. Ahora. Vámonos. Mira. Manzanita. Ah, un panito. ¿Por qué no puedo? Ah, porque estoy a full ya. Vale. Vamos. Yo no. Me he caído, creo. Ah, no. Que había que bajar. Baja, baja. Ya estoy abajo. Tú no puedes ver porque yo tengo la cámara. ¿Eh? Yo tengo la cámara. ¿Eh? ¿Qué había ahí? No, no. ¿Por qué es? No, no, no. No, no, no. Vale, sí, ya está. Vosotros tampoco sabéis. Muchos de nosotros, ¿eh? Con la espalda. Eh, que dispara con una ballesta. No sé qué tiene ahí. Tienen un ar. Que tienen un ar. Mira. Pero también se. Pero también se. Aquí. Y no. Ah, ¿cómo lo has hecho? Bueno, da igual. Mira, poción curativa arriba. Vale. Vamos. ¿Cómo es poción curativa? No sé qué ponía ahí de poción curativa. Aquí hay uno de monstruo, ¿eh? Mira, he descubierto otro combo que lo lanza. Los lanza para adelante. En vez de reventarlos abajo, como este. Los lanza para adelante. Pero casi prefiero que lo reviente ahí. Porque así les reviento en el suelo después. Ah. Levantaré esto. ¿Ves? Ha salido de plano. ¿Lo has visto? Papá, listo que lo han trabado. Voy a echarle fuego. Sí, cariño. Pero es que eso. Yo creo que son habilidades especiales que hay que guardarse para más adelante. Alante. Andelante. Andelante. Mira, te va para allá. Toma. Gracias. Me faltaban muchas. Este ya está, Alec. Falta un cuarto de media leche. Ya está. A este. A uno de A. Subimos de nivel. Sí, señor. Hemos desbloqueado gancho. ¿El cual? Ah, vale. Gancho de tal. Pensaba que era un gancho que se lanza. ¿Cómo? Es dándole arriba y golpeando. Avanza, por favor. ¿X? Aquí hay un arco. ¿Dónde? Tú eres no puede usar esta arma. Tú sí. X, recoger. Ahora, vamos. Por ese. Ah, no. Pero, vale. Es que hace menos daño. Vale, vale. Ven, 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 ven. Pues entonces está, ¿no? Vamos. ¿Qué hace menos daño? Hace menos daño el que hay ahí. Ven. Ah. Está ahí. Ponía de 9 a 4, creo. O sea, que. Vamos a mirar lo del gancho. A ver cómo va. ¿Y cómo es el del gancho? Eso es el del gancho. Uy. Ay. El gancho es esto. ¿Qué? Uy. A ver si me puedo enseñar. Esto es el del gancho. Ahora ya lo vi. No, 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 no. No te preocupes. Tú vea por los otros. Yo me encargo de esta fina, papi. Mira, me va a saltar. Papi. Me va a saltar. Qué reventarles en el suelo. Yo por lo menos, mi personaje se... Cuando más revienta, cuando está en el suelo. Uy. Perdona, pero ahí salté, ¿eh? Y yo. Es verdad que no sé. Hice doble salto. Pero salté. Saltate a saltar. Saltate a saltar. Cuando viene una... No sé si a ellos les afectan los vagones que vienen. A ellos sí. Sí, ¿no? Ya lo vi. Mira, a ese le va a afectar. Quítate de ahí que va a... Que va a haber uno así. Ahora. ¿Ves? Cuando están en el suelo es cuando más le revienta. No sé por qué. Pero es así. Necesito la... Hay que tener cuidado. Espera. Yo voy aquí. Ahora yo aquí. Ahora yo aquí. Ahí está. Este. Papá. Cuando va uno tienes que ir al otro. Voy a usar la habilidad. Mira. Tampoco es que destroce mucho. Es más bien que les tiren el suelo. Ahí tienes algo para ti. ¿Ah, sí? Ahí lo tienes. Voy a hablar por ella. A ver. Espera, yo te cubro. Yo te cubro las espaldas. Tú cubro, sí. Tú, 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 tú. Pues no me has parado el vagón, ¿eh? Que no se vuelve a hablar. Mi culpa no es. Perdona. Pero ¿cómo la cojo? No me deja. Cuando te lo ponga tienes que ir más hacia adelante, yo creo. O no me deja. No me deja. No sé por qué. No, pues no me deja. Pero es igual. Voy sobrado. Vamos. Este ya le revento ahora. Yo también lo puedo reventar. Mira. ¿Lo has visto? Voila. ¿Visto para el otro? Cuidado con eso que va a explotar. Y que era. Estai muerto. Estai muerto. Estai muerto. Ahora voy. Estai muerto. Te lo repito. Cada vez estai muerto. Estai muerto. Estai muerto. Estai muerto. ¿Quieres que le tire mi habilidad? ¿Quieres que le tire mi habilidad nueva? Descubierto una nueva forma de tumbarles y poder reventarles en el suelo Que es correr Y golpear ¿Cómo lo has hecho? Estoy muerto Otra vez, pero muchacho, que no me vives nada Porque mira cuánta vida me dan Algo tiene que ser para mí La manzana La manzana Uy, no la habría cogido yo Bueno, tengo toda la vida Cuando subo del nivel 2 Tengo toda la vida Mejor Ahora, ahora, ahora ¿Cómo se corría? En el gatillo derecho ¿Así? Correcto Y exacto Ahí está La opción de poder abajo No sé qué es lo que nos aporta a eso Todo tuyo Pero bueno, esperaremos a habernos apurados Todo tuyo Todo tuyo Todo Todo tuyo Reventado ¿Y ahora qué? Ahora seguimos No quiero seguir Lo quieres acabar aquí Creo que me he caído Ah, vale Que hay que saltar Y ya está Vamos Es un poco kamikaze Tú, eh, muchacho Te lo han dado por bueno Yo tengo que entrar, ¿no? Ahí está Estoy yo pensando Nos podemos tirar en el suelo, ¿no? Vamos a mirar A ver Por la Por el precipicio este Que quiero decir Ups Vamos a probar Sí Mira, pues mira Acabamos antes Ahí dejan aquí las cosas Y nada más Que, que, que Que atentos Es que Este no puedo Ahora Espera Que le voy a hacer la 13-14 Adiós Hala Vamos Cuidado que nos van a soltar ahora Un bichaco ahí Bichaco Eh, ¿por qué? Ah, gracias Te tira Coges la manzana Y te tiras Qué atento Bichito Qué atento Nos van a tirar A Nos van a tirar A la radiaca Esa Y nos la Tira Es peor, eh Si nos la tira No quiero, eh Yo no quiero La verdad es que Hace muy poco daño Estos Dos tipos, eh Esto de que Cueste tanto Reventar a estos No tengo la habilidad Anda, mira Tanto daño Le he quitado Hay que flanquearlo Yo creo que es mejor Uno por delante Y otro por detrás Lo más que claro Para cambiar de plano De arriba a abajo Cuesta horrores ¿Qué te han hecho? Nos han reventado A los dos Tira, venga, va A ver si conseguimos pasar ¿Qué? Que te han hecho Sí, pero no sé Que no sé Ni yo Es que son Dan por saco Estos bichos A mí no Mira 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 Sencillo mejor Esto entre tres No sé Los otros personajes Que se pueden escoger Serán mejores O no O se complementan Mejor Con los que tenemos No sé Tiene fijación Conmigo El bicho este Pero conmigo No, mira Hombre Mira Le estoy mareando Mira Le estoy mareando Por encima No me da Venga Va Que lo estamos Haciendo Genial Ey, mira Está atontado Aprovecha ahora Para darle fuerte Yo lo hago así Que se ha desatontado ¿Cómo has hecho Lo de atontarlo? Es así Corriendo Y dándole A la vex Así Corriendo Y dándole A la vex Corriendo Y dándole A la vex Pues el mío No lo haga tonta ¿Eh? Medio Es que no se está Defendiendo Ahora Si antes lo digo Antes ¿Ves? Sí señor Sí señor Sí cariño Muy bien Mira Que lo estamos Reventando Pero Pero cosa fina Me ha parecido Que ha bajado Se ha reducido De tamaño ¿No? Pues que se ha ido Pues que estamos En un plano Muy arriba Alejado Mira Ya estamos Dándose A que Ya le podemos Dar Se está dejando Yo creo Es que no puedo hablar En cuanto digo algo Mira Y subimos de nivel Justo ahora No, no Y encima Ya cuando le he dado Con mi superpoder Ya la que le he dado Ahí está Ya la que Mira, mira Que arma llevo ahora Una de las espadas Que llevo Son guardacas Guardacas Vamos Espera A ver la otra Que me dejo aquí 6, 6, 6 De 6 a 10 También Sí señor Tonto sería A ver Aparte de ahí Que no veo Aparte por favor No Vamos ¿Han visto Lo que les he hecho? Si no fuera yo No había sido Nadie ¿Verdad? No Cuidado No, no te caigas Pero como yo Sigo tan listo Sí Están listos Que no consigues saltar Muchacho Mira lo listo que eres Ya Porque No sé hasta Cuánta distancia es Si no Lo sabría Venga Vamos Bueno Nos vamos ya La lucha La lucha Hecho Eh Choca bien Choca bien Bien Como habéis visto El juego en sí No está nada mal Gráficamente Es correcto Lo que quizá Me llama bastante La atención Es que Los esbirros Estos Los Rivales En teoría Más pequeños Pues Tienen bastante vida Y cuesta No es que cueste Mucho matarlos Pero lleva su tiempo Me resultó Curioso Aún así El juego está Muy bien Para pasar el rato Si conocéis algún juego De este estilo Que creéis que Mola mucho Por favor Dejadme en los comentarios Básicamente Que sea de dos jugadores Y en local Para poder Jugar con mi hijo Y probarlo Espero que os haya gustado El vídeo Recordad compartirlo Con todos vuestros colegas Y si no queréis que te pique Dale Dale like Dale like